¡Hola, hola! En el Iplix siempre trabajamos para vos. ¿Sabías que apostando a un número de tres cifras a la cabeza en la Quiniela Nocturna Plus tenés premios por aproximación? Es decir, que tenés más chances para ganar. Porque si en el primer premio del extracto sale un número mayor o menor del que apostaste, te pagan por aproximación. ¡No esperes más! ¡Apostá a las tres cifras en la Nocturna Plus! En el Iplix te damos muchas opciones para ganar, haciendo que las cosas buenas sucedan.